La tierra es bella y nos devuelve lo que sembramos. Sí, señorita. Sí, señorita. Entonces, ¿nosotros qué sembramos? Y de acuerdo a lo que nosotros sembramos, entonces, ahí están los resultados. Y por eso es que a nivel transgeneracional cargamos con tanta información que la verdad está muy delicada. Nosotros hoy vamos a comenzar un nuevo reto, pero vamos a seguir con este libro porque aquí en este libro hay una información que habla sobre las maldiciones. Habla sobre romper maldiciones. Usted tiene maldiciones, usted tiene programas, usted tiene una serie de conflictos que usted dice, es que yo no sé cómo yo tengo esto. Y resulta que ese conflicto, ese obstáculo que usted tiene, resulta que es transgeneracional. Porque acuérdese que nosotros cargamos en el ADN con todas esas maldiciones, con todos esos programas, pactos, convenios, contratos, en fin. Hay una cantidad y una lista grande de cosas que nosotros cargamos de nuestros antepasados y que nosotros tenemos que solucionar. Ana María, no sé si ya llegó. Entonces, este reto comienza hoy. ¿Quiénes se anotan al reto? Me escriben ahí, yo, Maribel, ya quiero comenzar el reto y en qué consiste. Hoy, más que cualquier, digamos, información que se vaya a dar, vamos a explicar la mecánica del reto, cómo funciona el reto. Son 45 días, ¿por qué son 45 días? Y ese es, digamos, que más o menos. Y vamos a continuar usando el libro, porque en el libro hablamos de esa parte de romper maldiciones y reprogramar, porque precisamente estamos reprogramando el ADN a nivel cuántico. ¿Por qué es cuántico? Porque estamos trabajando en el tiempo pasado, el tiempo presente, el tiempo futuro, y porque además estamos trabajando, porque además estamos trabajando tiempo presente, pasado, futuro. Entonces, hacemos un viaje cuántico en el tiempo y podemos reprogramar nuestro ADN a nivel cuántico, rompiendo las maldiciones generacionales. Entonces, vamos a tratar ese tema. Reprograma tu vida rompiendo maldiciones generacionales. ¿Cómo te parece ese título? A ver, ¿quién hay por aquí? María Eugenia, reprograma tu vida rompiendo maldiciones generacionales. A mí me gusta, a mí me llama la atención este título. Bueno, es que eso es lo que vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a hacer? Hola, Ana María. Llegó Ana María. Qué rico. Ya con Ana María, María Eugenia, vamos a comenzar este reto. También él sí va a estar en el reto. Bueno, hay una lista grande de las mujeres que van a... Yo empiezo el reto, bravo. Eso, eso, eso. Yo también, rompiendo maldiciones generacionales. Reprograma tu vida rompiendo maldiciones generacionales. Me gusta ese título, me encanta, me identifico mucho con él. Creo que para mí ese es un temazo, un tema que me encanta. Y vamos a ver cómo vamos a trabajar. Entonces, vamos a partir de algo. Resulta que este libro habla de reprograma tu ADN cuántico. Y vamos a trabajar esas maldiciones que hay a nivel transgeneracional, a nivel de árbol geneológico, y que todos esos secretos que no fueron dichos, todas esas violaciones, todos esos infidel... ¡Ay, se me olvidó la palabra! Infidelidad. ¡Ya no sé hablar! Infidelidades. Todas esas infidelidades, divorcios, problemas, abortos, y todo lo que vea. Calladito, se ve más bonito, no cuente eso. Las bancarrotas, no cuente que usted está quebrado. Aparente que usted está muy bien, pero habla en la nevera y no hay ni un pedacito de queso. Y los ratones están así todos aburridos. No hay comida, pero eso sí, aparentamos que somos de high class, y aparentamos que tenemos, pues, mucho dinero, pero mentiras que no hay comida. Mentiras que hacemos muchas cosas ocultas. No mostramos realmente todo lo que es en esencia, porque, pues... Y eso todo que queda escondido a nivel cuántico, por eso vuelvo e insisto, reprogramación del ADN cuántico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo rompiendo las maldiciones generacionales. Vamos a trabajar este reto de esa manera. ¿Cómo va a ser la mecánica del reto? Bueno, ¿qué les sugiero que hagan? Primero, como cosa rara, como siempre, el cuaderno. Es indispensable que ustedes tengan un cuaderno. ¿Por qué? Porque hay muchas revelaciones. Vamos a trabajar mucho la parte de pedirle a nuestro Espíritu Santo, al Espíritu Santo de Dios, y vamos a involucrar mucho las oraciones, porque romper maldiciones se rompen con oración. Así de simple. No hay otra manera, yo no he encontrado otra. Hay muchas técnicas, pero la mejor técnica que yo he conocido hasta este momento de mi vida es la mirada hacia el cielo, la mirada hacia arriba, orando. Entonces, nos vamos a vestir de la armadura de Dios para que nosotras podamos romper, porque estamos en una lucha y estamos en una batalla espiritual. Acuérdese de eso. Y si nosotros nos rompemos con ese espíritu de infidelidad, con ese espíritu de división, con ese espíritu, porque son espíritus de nuestros ancestros que todavía están abordando nuestro cuerpo, entonces nosotras no vamos a poder hacer un rompimiento y necesitamos tener una armadura. Está una armadura y esa armadura es la armadura de Dios, porque yo no he encontrado otra manera y entre esas armaduras está la oración. Bueno, ¿cómo trabaja el reto? Son 45 días. ¿Por qué son 45 días, María Imelda? Mira, son 45 días porque resulta que nuestro cerebro tiene unas neuronas y tiene unos caminos neuronales y tiene unos programas. Entonces, el cerebro no entiende, yo rompo maldiciones generacionales para que no se repitan las maldiciones que vienen en nuestra generación. Exactamente. O sea, ¿para qué, María Eugenia, vamos a romper con esas maldiciones? ¿Para qué vamos a reprogramar nuestra vida rompiendo maldiciones generacionales? Porque siempre hay un para qué, para limpiar, para que mi hijo, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, ellos queden libres de todas esas cargas y puedan tener una vida más agradable, una vida más ligera y ya ellos pues tendrán sus propios aprendizajes y harán cosas que de pronto cargarán ya sus siguientes, pero de mi parte yo quiero limpiar, de mi parte yo quiero limpiar ese arco. Exactamente. Entonces yo a nivel consciente, a nivel inconsciente, a nivel de mi alma, de mi mente, de mi espíritu, de mi corazón, de mi, de mi, de mi todo, mi ser, honestamente yo sí quiero cortar, yo sí quiero romper, yo sí quiero renovar, yo sí quiero soltar, yo quiero soltar todos esos lastres que vienen en mi vida. Entonces, esto es un proceso. Esto no es así de la noche a la mañana, yo no hago magia para que, ni soy vidente, ni soy nada de eso, o sea, yo simplemente soy una mujer que me gusta mucho estudiar y que yo lo escribo y que escribo mi aprendizaje. Entonces, no tengo la última palabra, renovando mi mente, exactamente, exactamente, renovando la mente, es que nosotros vamos a reprogramar. ¿Cómo se reprograma la mente? Las neuronas, a nivel del cerebro, se demoran 45 días para generar nuevas hendritas, nuevos caminos neuronales, que eso lo explico yo en este libro, que se llama Todo es posible, Lo Invento Tu Futuro, donde hice un estudio que nosotros tenemos tres cerebros, hay un cerebro que es reptiliano, hay un cerebro que es límbico y hay un cerebro que es racional. Entonces, estos tres cerebros es como si nosotros tuviéramos tres personalidades en nuestro ser. Fuera de eso, existen tres tiempos, el presente, el pasado y el futuro. Y fuera de eso, existe un cerebro que ese cerebro tiene unas neuronas y esas neuronas se forman, estas neuronas, formar estas neuronas o formar estos programas se demoran siete años. El cerebro forma los circuitos neuronales desde la niñez. A la edad de siete años ya tienes formadas esos cables neuronales o programas. Estás domesticado, digo domesticado porque lo relaciono con un caballo. Es como tomar un animal salvaje y hacer lo que trabaje en la casa. La palabra dominar está relacionada y se refiere al control del amo sobre el esclavo. Así que, concluyo de forma simple. Somos domados los primeros siete años con las creencias y los patrones de nuestro ambiente. Ahora, tú eres adulto, reinventate siendo tu mejor versión. Tu única meta es tener una conciencia consciente, aumentando el grado de conciencia. Un juego de palabras, excuse me, no es así tan fácil. Eso es renovando la mente, creando conciencia, dándome cuenta de dónde están esos secretos, revelando cosas. Vamos a revelar cosas y vamos a pedirle a Dios, yo soy creyente de Dios, yo soy creyente de la sangre de Cristo, amo la sangre de Cristo y yo me baño con la sangre de Cristo todos los días. Cada uno tiene su religión, esto no es de religión, cada uno puede hacerlo como quiera, pero en mi caso, yo sí estoy muy pegada de Dios, sí me he dado cuenta que la oración es un arma secreta de armadura de Dios. Vamos a trabajar todo eso, pero eso va a ser todo un proceso. Inclusive habíamos dicho que una de las armaduras o una de las cosas con las que nosotros vamos a romper vamos a romper maldiciones es con la sangre de Cristo. Yo creo que funciona la sangre de Cristo, yo me cubro con la sangre de Cristo, porque si Cristo murió por mis pecados, entonces es un acto de fe, esto es por fe, esto no se hace por otra cosa, aquí no hay una forma que yo les demuestre que, no, no, o sea, esto se hace por cuestión de fe, y si yo creo que yo tengo una maldición, también tengo que creer como un acto de fe que me puedo liberar. Si yo creo que yo estoy cargando con una infidelidad de mis ancestros por un acto de fe, yo también tengo que cortar, romper, renovar, soltar, todos los, todos los, los sinónimos necesarios. Deme un segundito que me está sonando el teléfono. ¿Yo, papá? ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? Ah, bueno, listo. Mi papá que es mi alumno número uno. Ah, está volviendo a leer este libro. Ah, bueno, yo ahorita voy a empezar un nuevo reto y vamos a trabajar de un libro que yo le diga a Naila de nuestro y las cuentas de cielo me llamó la hermana que él fue abogada que esté el libro para servir y para trabajar en allá porque ya ella puede allá no es de la producción pero para que le está inviando mucho ese libro. Ah, qué bueno que le haya gustado el libro. La bendita por favor es el libro que le está sirviendo mucho y mucho. Ah, qué bueno, me alegra. Bueno, aquí tengo un testimonio que ese libro está sirviendo mucho. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar exactamente, María Eugenia, no se trata de religión sino de una relación con Dios. ¿Cómo yo rompo maldiciones? Díganme que la persona está en España y le sirve mucho. Ah, bueno, ¿cómo yo rompo maldiciones? Primero tengo que creer que tengo una maldición porque como yo voy a romper algo que no sé que existe. Entonces, yo tengo que aceptar y tengo que entender que tengo una maldición. ¿Y cómo yo me doy cuenta que tengo una maldición? Cuando usted no puede lograr lo que usted desea. Cuando usted tiene un hombre que es infiel. ¿En serio, María Eugenia? O sea, aquí no tener un hombre infiel es una maldición. Pues, le paré poquito. Cuando usted no tiene ni un peso, ni un peso. Cuando usted no puede ahorrar. Cuando usted consigue dinero y lo pierde. Cuando usted hace negocios mal hechos. Mire, hay una lista así de grandes. Entonces, esas son maldiciones. Así yo le he llamado. Porque yo a veces digo, pero es que si yo hago, vea, yo me levanto a las 5 de la mañana. Vea, yo me acuesto a las 11 de la noche. Vea, yo este reto lo hago todos los días, todos los días, todos los días, a las 11 y 11, a las 11 y 11, a las 11 y 11, a las 11 y 11. Y yo, ay, me siento frustrada. Y hago una escena. Eso no es normal. Algo yo estoy reparando. Algo hay dentro de mí que me está atando. ¿Qué es? Yo quiero saber. Entonces, yo quiero romper con esto, pero no quiero romper con el reto, sino antes, al contrario, hacerlo, pero como una bendición, no con un sacrificio, no con un dolor, no como, ay, yo tengo que hacer esto, ay, así, con estrés. no, sino con calma, con amor, con cariño, y poder decir, oh my God, el cielo sí existe. Yo sí puedo vivir muy bien. Mis generaciones pueden vivir muy bien. Mis nietos van a vivir en un paraíso. Mis bisnietos van a vivir en un paraíso. Mis hijos van a tener un hogar estable, porque la familia es, la familia es un patrimonio. Ustedes saben lo que es, cuántas, mire, yo, yo me he separado dos veces. Y usted sabe cómo los hijos sufren cuando hay una separación. Pero, claro, yo no sabía eso hace 20 años. Para mí hace 20 años, yo estaba resolviendo problemas y cortando con cosas de la manera no adecuada, porque yo no lo sabía. Si hoy yo supiera lo que sé, hace, si hace 20 años yo supiera lo que sé, pues a lo mejor no tendría dos separaciones, tendría una, o no la tendría. Pero bueno, todo esto, hola, ¿cómo estás? Luz, empezamos reto hoy. Vamos a hacer reto. ¿Qué te parece? ¿Vas a participar del reto? Me imagino que sí, puesto que ya estás acá. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a continuar con el tema que hemos estado tratando. ¿Por qué? Porque todo es una secuencia. O sea, todo ha sido necesario para nosotros ser quién somos en este momento. Entonces, hay una secuencia. ¿Qué vamos a hacer en el reto? Les recomiendo que tengan un cuaderno que escriban reto. Puede ser el mismo cuaderno que tenían. Y le abren una hoja, le abren hojas nuevas. ¿Por qué? Porque todo es una continuación de lo que nosotros vamos haciendo. ¿Por qué? Porque el mundo es cíclico. Entonces, nosotros vamos haciendo. Claro que sí. Claro que sí. Días que me queda difícil en vivo, pero en la noche lo miro. Perfecto. Alicia, vamos a comenzar el reto. ¿Te anotas? Escríbame. Sí, quiero hacer el reto. Así sea en vivo, así sea que se vean en la noche. Muchachas, trabajemos en nosotras. Muchachas, ustedes saben las bendiciones que vamos a hacer. Vamos a recibir nosotras cuando los hijos de los hijos, de los hijos, de los hijos. Digamos, ay, mi tataranito, abuelo, mi tataranieto, mi tataranieto tan hermoso. Y yo hice un trabajo hace 30 años. Y mire la familia que tengo unida, matrimonios felices, matrimonios unidos. ¿Usted cree que es muy bueno una mujer sola, tener que educar niños sola? Y enseguida conseguirse en otro marido que le viole la niña. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe qué es uno separarse y tener un hijo y que otro sea el padrastro y que el padrastro después no le quiera al hijo? Y que hayan peleas entre ellos. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe que la familia es el instrumento de Dios? ¿Usted sabe qué pasa cuando nosotros nos separamos y tiramos todo para M-A? Empieza por M y termina por A. No voy a decir la palabra. ¿Y qué pasa? ¡Eso, Alicia! ¡Bravo, me gusta! Vamos a tener muchas mujeres aquí. ¿Qué vamos a hacer? Alicia es una abuela. Yo soy abuela, bisabuela. Mi papá es tatarabuelo. Usted sabe las bendiciones que Dios nos va a llover sobre nuestra familia cuando nosotros trabajamos en beneficio y en unión para nosotros poder unir. No crea que nos vamos a olvidar de los siete cuerpos, mi amor. No crea que vamos a olvidar esos siete cuerpos. Esto continúa. Esto es como una... Esto es como... Ustedes han visto los eventos de Netflix. Que es serie una, si son dos, si son tres, si son cuatro, si son cinco. Que evento uno, evento dos. Esto no acaba. Porque mi generación, yo quiero tener una generación unida. Porque yo he sido una de las que rompió y dijo, no, yo me separo. A mí, chico, chico. Y me separé. Y después me casé otra vez y dije, también me separo. Hasta que dije, Marimeita, deje de repetir cosas. ¿Qué le pasa? Porque a toda hora tiene que estar buscando separaciones. Entonces, precisamente en la pregunta que habíamos dicho de romper maldiciones, voy a romper con ese patrón de haberme separado. ¿Por qué me estoy separando? ¿Por qué me caso con hombres que me llevan a la separación? Algo hay por ahí. ¿O por qué no soy disciplinada? Algo hay por ahí. ¿O por qué me desmotivo tan fácil y tiro todo a la por allá? ¿Por qué abandono proyectos? ¿Por qué estudié una cosa y no lo ejerzo? ¿Por qué no cumplo las cosas? ¿Por qué tengo tanto miedo a perderlo todo? ¿Qué es lo que hay en mi sangre, en mi ADN, que hace que yo pierda las cosas? ¿Por qué no consigo trabajo? ¿Qué maldición hay en que yo no consiga trabajo? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué nunca puedo ahorrar? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando hablé de indisciplina, mi hijo y mi nuera empezaron a hacer la disciplina y me encantó el resultado, trabajando conmigo y exactamente Alicia. El resultado, vean, muchachas, ustedes saben y no lo he ocultado, y ustedes saben que para mí el dinero es uno de mis mayores obstáculos, ustedes lo saben, porque ya me conocen. He tenido nueve bancarrotas y ya corté con esas bancarrotas. Ahora me estoy levantando a las cinco de la mañana y me acuesto a las diez de la noche. Soy una mujer que está aprendiendo a tener, a mantener, a tenerle sentido al dinero, no ambiciosa, porque yo fui, creo que tengo un espíritu muy ambicioso y tengo un espíritu de codicia aplastante. Yo he aprendido que soy una mujer muy ambiciosa, soy una mujer muy codiciosa, soy una mujer avara. Inségueme, ¿usted es así? No parece. Pues mi amor, es que estoy trabajando. Todo el que, miren, yo descubrí que todo el que tiene un patrón de bancarrota es porque fue ambicioso, codicioso, miserable. Ay, Marimelda, no se diga así, Marimelda. Mi amor, yo ya sé, yo ya me di cuenta que yo digo, ay, qué rico no quitase el calor así con este dinero. Ay, qué emoción. Lo he dicho, me gusta el dinero. Me gusta el dinero. Y he aprendido cómo hacer que mi cerebro trabaje sin dinero. ¿Por qué? Porque yo sé que el espíritu de avaricia, de ambición, de codicia, de mezquindad estaba en mi vida, pero yo ya le digo, sí, yo sí te amo, yo sí te amo, yo sí te adoro y me quitas el calor y me haces vivir delicioso, pero esto hay que trabajarlo, muchachas. Yo sí quiero tener riqueza, pero yo quiero tener una riqueza espiritual, una riqueza de unión, una riqueza donde sobresalgan los valores yo sí quiero tener, a mí me gusta el dinero, yo lo amo, pero por esa razón cuando cambiamos el amor a Dios por el amor al dinero nos volvemos mezquinos. Yo sé de qué le estoy hablando, porque yo he tenido nueve bancarrotas, entonces yo sé que es tener una maldición de bancarrotas y de avaricia y son espíritus y es una guerra espiritual. por eso hablo de romper maldiciones, por eso hablo de reprogramar tu ADN cuántico y es cuántico, ¿por qué es cuántico? Porque es que vienen todas las generaciones atrás que yo las voy a romper y les cuento algo, yo he notado que mi hijo al principio no ahorraba, no le rendía la plata y me decía mami, yo que tengo mami, que yo trabajo y cada que tengo 100 pesos en el banco se me daña el carro, cada que tengo 100 pesos en el banco, vea, él es experto en tiques, le llega un tique, cada que tiene 100 dólares en el banco le llega un tique y tiene que pagar este tique, ¿qué será lo que mi hijo tiene? Hola Lourdes, Lourdes, vas a entrar al reto, algún día les daré mi testimonio, claro María Eugenia, bienvenido a tu testimonio, vale la pena que ustedes den el testimonio, lo pueden escribir en el grupo, ustedes saben, mi hijo tiene algo que se llama maldición, que cada que tiene 100 pesos en la cartera le llega un tique, ahí le llegó, háganlo aquí, no le estoy mintiendo, vea, Santiago Restrepo, ya que hizo Santiago, ¿qué hizo Santiago? ¿qué es lo que hay en Santiago? pero ¿de dónde viene? de mí, ¿y cómo lo corto? pues eso es lo que estoy haciendo, estoy trabajando, lo que pasa es que son tantas cáscaras que hay, son tantas capas que hay, ahora vamos a ver qué es, abrámoslo, abrámosle, ciento cincuenta dólares, ciento cincuenta dólares. Warré coindica that you are around the appointment in this middle list about 8, 8, 7 y 7, que raro. Oh, ya sé de qué es. Esto es un ticket que tiene desde hace mucho tiempo porque él se creía Superman. Estas son las consecuencias. ¿Se acuerdan, muchachas, es que todo esto es maravilloso? Muchachas, todo esto es maravilloso. Miren. Miren. Los abuelos, los ancestros, se pasaron los semáforos en rojo, mataron gente, violaron gente, secuestraron gente, fueron codiciosos, fueron avaricias, fueron malos, fueron méndigos, fueron, en fin, una lista. Y ellos creyeron que nadie los vio. Ellos creyeron que eso quedó en secreto. Tuvieron hijos fuera del matrimonio, violaron familias, hicieron una cantidad de cosas. Ellos se murieron. Y ellos dijeron, no, eso nadie vio. ¿Y qué dijimos? Si yo me paso un semáforo en rojo, hay unas consecuencias. Véalas acá. Llega un tique porque se pasó un semáforo en rojo. Porque accidentaste a alguien, porque mataste a alguien. Y hay consecuencias físicas de enfermedad por dinero. Hay consecuencias de culpa porque cometiste un pecado, porque la raíz de la culpa es el pecado oculto que yo transgredí una norma pero que yo no le cuento a nadie. Ah, no. Y, Marimaldi, ¿cómo hago para ser infiel sin sentirme culpable? Oiga, lo que me preguntan ustedes a mí, ¿cómo hago para ser infiel y no sentirme mal? No, eso yo no lo enseño. Eso no lo voy a enseñar. Yo le voy a enseñar a que usted no aprenda a ser infiel. Que usted aprenda porque la infidelidad no está siendo infiel al otro, te está siendo infiel a ti misma porque estás dividida. Entonces, ahí hay un problema de causa y efecto, exactamente como dice Alicia. Entonces, estos tiques son por haberse violado la norma. ¿Quién lo hace? Santiago Restrepo. ¿Por qué? Marimaldi, la pregunte a ver, rompa maldiciones. Y eso, si yo rompo mis maldiciones y rompo con el árbol generacional, mi hijo también va a crear conciencia y va a dejar de cometer infracciones. ¿Entienden cómo funciona el árbol? Pero está muy bien Alicia, causa y efecto, exactamente. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué vamos a hacer? A mí este dibujo me gusta mucho porque entiendo que el pecado es una manera de transgredir una norma y mejor explicación no he podido encontrar porque mi cerebro entiende por metáforas. Entonces, ¿qué es un pecado? Pues es transgredir una norma. Sí, pero es que en mi pueblo no hay semáforo. Bueno, pues entonces usted no tiene ese pecado. Pero aquí en la ciudad sí hay semáforos. Entonces, es diferente dependiendo de la cultura, dependiendo del ambiente, los pecados. Porque el pecado para ti es diferente a para mí porque el pecado es una norma. Ah, no, pero es que en mi pueblo no hay semáforos. Ah, pues entonces usted no comete pecados. No, son normas. Son normas que nosotras transgredimos. Lo que pasa es que la mejor forma como yo lo puedo representar es romper maldiciones es cuando lo hago por medio de un semáforo. ¿Hasta ahí a ustedes les queda claro? Me dicen sí, no. Listo. Vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer rompimiento espiritual. ¿Cómo así María Inelda? ¿Qué rompimiento espiritual? O sea, que nosotros ¿qué estamos trabajando? Es que el cuerpo simplemente es como el último escaloncito. Este es es como esto, mira. El cuerpo, tenemos siete cuerpos. El espiritual no se ve. Se ve este que es físico. Pero este físico tiene un cuerpo físico, tiene un cuerpo mental, tiene un cuerpo emocional, tiene un alma y tiene un espíritu que está por aquí y que no lo vemos. Y hay una lucha espiritual. y esos espíritus de ese abuelo que se pasó el semáforo en rojo, que mató a alguien, que no pagó, que no le dieron cárcel, ese espíritu está ahí pendiente. A ver, hagámosle pagar, hagámosle pagar. Entonces, si no fue con él, con la hija, con el hijo, vea que aquí tiene a Santiago restrito. No es mentira mía, no me la estoy inventando. Esto es una sanción de aquí de Estados Unidos y viene a nombre de Santiago. ¿Qué tiene Santiago restrepo que le llegan tantos piques? Algo. El pobre muchachito está pagando que él mismo ni sabe. Eso es un espíritu que a pesar de mi muchacho. ¿Y cuándo lo vamos a liberar? Pues para eso estoy trabajando, muchachas. Ahora, hay cosas que él por él mismo también va a cargar, pero ya eso ya es, o sea, yo libero mi carga y él tendrá más o podrá liberar más. Eso ya es cuestión de Santiago. Yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. No, si hay un efecto en los hijos, en los nietos, en los bisnietos y en los tataranietos, pero ya cada uno tendrá sus propios pecados de acuerdo a sus transgresiones. Pero, si yo le ayudo a él a entender que hay unas maldiciones y le ayudo a entender a mi hijo que hay unos que puede romper, con el solo hecho de yo crear conciencia le puedo ayudar a él, como dijo Alicia. Los hijos aprenden, por ejemplo, donde quiera hay reglas y si uno, reglas y si uno no las respetas paga un precio. Exactamente. Se paga un precio. ¿Por qué? Porque estamos en una comunidad, porque hay unos contratos, cuando usted se casa es un contrato, cuando usted tiene un novio eso es un contrato, cuando usted hace esto que nosotras estamos haciendo de un reto estamos haciendo contratos, cuando estamos nosotros todo el día hacemos contratos. Nosotros establecemos compromisos. Mira, de 100 hombres escogí a mi marido bello y hermoso para ser mi marido. Eso no le parece muy hermoso. De 100 hombres, de mil hombres, de 7 millones de hombres yo escogí a mi marido para que él fuera mi esposo. Yo no soy la novia de los 7 millones, no, no, no hay uno. Entonces yo hice un contrato con mi esposo y si yo hice un contrato con mi esposo lo tengo que respetar. Ahora, no, ya lo quiero anular, me quiero divorciar. Bueno, entonces vamos a hacer otro contrato que diga que cortamos y que renunciamos a eso y nos divorciamos. Pero fíjense que hay un contrato tanto por escrito como por palabra, por acciones y de la misma manera se deshacen. pero es un proceso. Entonces, esto es un proceso, esto tiene su ciencia. ¿Qué vamos a hacer? Voy a trabajar con esta maldición de mi hijo. Ay, señor, ayúdame. Vamos a hacer rompimiento espiritual. Esta guerra es espiritual, muchachas, no se les olvide. yo primero pensaba que era algo en cuestión mía de disciplina y entonces yo me voy a volver disciplinada y yo voy a hacer y voy a hacerlo y verá que lo voy a lograr. No. No, vea, es que hay que hacer metas, yo no tiene que proponerse y vea, y hay, nada. vea, entonces es que, es que hay que estudiar el cerebro porque el cerebro tiene unas neuronas y entonces se crean unas cendritas. Tampoco, yo ahí no. Entonces, ¿qué es? Mi amor, esto es una guerra espiritual. Ah, no es usted. No. Entonces, ¿quién es? Es su abuelita. En serio, es el espíritu de ellos que entran en nosotros como así. No entiendo, no me van a dar miedo. Y yo toda la vida me negué a que eso iba a ser así. Pero hoy por hoy me di cuenta que estamos en una guerra espiritual. Entonces, yo tengo que creer que tengo una maldición generacional para poder romperla, para poder liberar. Porque yo si no, le digo, es que Santiago, usted es muy elevado. Es que Santiago, usted, yo no sé. Y entonces empiezo a regañar a Santiago y hacer sentir mal a Santiago. Y entonces Santiago dice, pero es que yo no entiendo por qué me pasa esto. Porque cada vez que yo tengo un peso en la cartera me aparece un ticket. algo tiene que haber. Entonces, eso se llama maldición. Démosle el nombre. Se llama maldición. ¿Y qué pasa con el dinero? Pues que yo la traigo, mi amor. ¿Y qué es lo que pasa? Tranquila, que vamos descubriendo y vamos encontrando. En la medida en que vamos aclarando, entonces, vamos. Ah, bueno, ahora que le ponen un ticket de vez en cuando, pues eso ya es una cosa esporádica. Pero que pase, que pase, que pase, ahí hay algo. Mira, yo trabajo, me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche y voy a mirar y en la cartera no tengo un peso. ¿Y por qué? Despilfarro, la plata no le rinde. Mira, yo busco y busco trabajo y voy, voy, miro y he mandado como 100 mil hojas de vida y nada que encuentro trabajo. Maldiciones de dinero. Entonces, ahí, hay una guerra espiritual. ¿Cómo la vamos a resolver? Pues, vamos a trabajar estos 45 días para vivir en liberación, tú tienes que creer en la liberación del Dios. Y como dijo María Eugenia, esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de una relación con Dios. Yo, Marimelda Cardona, he sido una mujer que le gusta lo científico. Soy contadora y soy muy racional. A mí me tienen que decir que 2 más 2 son 4 y que, y cuánto hay ahí, 1, 2, 3, 4, 5, son 5, 10, 20, 25, 30, 25, 40, y son 100. A mí no me hable de, o sea, eso, yo soy así, racional. Y qué casualidad que usted es contadora. Claro, y ¿sabe qué? Es que uno por profesión escoge lo que tiene que resolver. En serio. Y que tiene que resolver una contadora. Que no haya despilfarro. Que esté todo contadito, todo organizadito y que 40 más 40 y 10 más 10, eso hacemos los contadores, organizar las finanzas. Y sin embargo, he tenido 9 bancarrotas. ¿Y usted cree que eso es casualidad? No, mi amor, eso no es casualidad. No. ¿Cómo así? En serio. O sea que, hasta la profesión tiene que ver con lo que uno hace, qué profesión tienes, pues ese es el conflicto que tienes que resolver. ¿Qué obstáculo tienes? Pues ese es el conflicto. ¿Qué enfermedad tienes? Pues ese es el conflicto. Mira. Ah, ya estoy entendiendo. O sea que, en mi árbol hay un problema de dinero. Claro, claro. Y yo al principio daba coaching financiero. Y para mí ha sido muy importante ahorrar, no despilfarrar, no gastarse la plata. Y para mí es muy importante tener casas y tener propiedades. ¿Y por qué? ¿Qué hay? Pero entonces, yo tengo que creer en la liberación de Dios. Voy a involucrar a Dios en mi vida. Si usted quiere involucrar a Dios en su vida, porque esto, ¿se acuerdan cuando hicimos las metas? Yo me di cuenta que sin Dios no voy a ninguna parte. Por mi fuerza, por mi voluntad, no voy. Crecen los hijos con sus propias experiencias. No les guste aprender los consejos. Ellos quieren experimentar. Un hijo de 40 y una hija de 34 y un hijo de 28. Ay, ya están muy grandes. Pero tú puedes ayudarles a ellos a liberar muchas cosas con tu ejemplo. Porque no hay nada mejor y nada más grato que la enseñanza con el ejemplo. Que tus palabras no griten más que tus acciones. O que tus acciones griten más que tus palabras. Porque es cuestión de acciones. Bueno, muchachas, ¿se acuerdan cuando hicimos las metas? Y dijimos que las metas primero íbamos a involucrar a quién? ¿Cuáles eran los, cuáles eran, cómo íbamos a involucrar primero a quién? A Dios. Segundo, la familia. Tercero, el presupuesto. Fíjense que es presupuesto. Y cuarto, ¿qué era? Yo no me acuerdo ya. Todos lo vamos juntando. ¿Sí se acuerdan? Me están ardiendo los ojos. Cuatro pasos para fijar las metas. Primero, colocar todo en manos de Dios. Segundo, la familia. Ah, tercero, presupuesto de gastos. Y cuarto, romper paradigmas. Mi amor, sin Dios no vamos a ningún lado. No se vista que no va. La fe. Para vivir en liberación, tú tienes que creen en la liberación de Dios. Vamos a romper maldiciones. Pues, yo tengo que creer que tengo una maldición y que vamos a trabajar y vamos a hacer rompimientos espirituales. ¿Cómo se va a hacer con mediante la oración? Yo tengo algunas oraciones que a mí me han servido mucho, se las quiero dar, quiero compartirles todo ese aprendizaje que he tenido y vamos a hacer para un evento también durante todos los 45 días vamos a hacer diferentes formas para poder que nuestra mente entienda. A ver, ¿qué más? ¿qué más? Espere que les voy a decir. Cuando estás creciendo espiritualmente, tu familia es el primer conducto para juzgarte. Te van a decir rompiendo maldiciones, oigan a mi mamá, le van a decir a usted que está loca, le van a decir oigan a mi mamá cuáles maldiciones, ¿usted cree en eso? Porque mi hijo, qué pena, él dice que él cree en Dios, pero no lo veo con muchas acciones, ¿por qué? Porque yo tampoco difundí mucho en eso. Entonces ellos a veces no creen en esta parte espiritual y creen que eso es, por ejemplo, yo digo, ah, si Dios quiere, y mi hijo me mira y me dice, si Dios quiere, no, si usted quiere, y yo, ah, ok. Entonces, los hijos de nosotras están muy alejados de Dios porque los hemos enseñado a ser autosuficientes y resulta que así no es. Entonces, vamos a trabajar mucho eso. Soy agradecida por el privilegio de sufrir. Oiga, soy agradecida por el privilegio de sufrir. Confío en Dios para la liberación. Yo soy agradecida por el privilegio de sufrir y confío en Dios para mi liberación. ¿No les parece muy lindo eso? Esa me gustó. Las pruebas vienen a mi vida para purificar mi fe. Cuando las pruebas lleguen, permaneceré fiel a Dios. Sufres para hacer el bien. Ay, mira. Confía en Dios y resiste a Satanás. Ay, mira, muchachas. Aló. Sí, pero no sé cómo quitarla. Teléfono, llamada perdida. No, ya. No, no, ya, ya, ya colgaron. Sí. Ok. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar el espíritu, que es la posesión de, digamos, yo, Marimeida Cardona, tengo unos espíritus de infidelidad, de bancarrota, de, de, digamos, de drogadicción. En fin, hay que hacer una lista. Cada una de ustedes sabe cuál es el obstáculo más grande que tiene. Espíritus de indisciplina, espíritus de rebeldía, espíritus de pobreza, espíritus, hay muchos, 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 y lo tenemos que ver a nivel de espíritu. Espíritu de indisciplina, espíritu de miedo, espíritu de angustia, espíritu de, empiezan un proyecto y abandono, espíritu de desmotivación. Aquí estamos en ese, en esa parte del espíritu. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un alma, pero también tengo un cuerpo. Y resulta que esta trinidad es la que yo necesito trabajar. Yo necesito trabajar esa trinidad en mí. Y yo necesito unificar esos cuerpos para que quede en una unidad, para que quede así. Pero entonces resulta que yo para eso tengo que romper con todos esos espíritus y con todas esas maldiciones transgeneracionales. Hasta ahí, muchachas, ¿les queda claro? ¿Cómo vamos a trabajar? Necesito que tengan un cuaderno porque vamos a ser así. ¿Qué aprendiste hoy en el día número uno? Para que tú puedas abrir los ojos, subir de dimensión, entrar a otra dimensión y poder ver hacia abajo cuáles son todas esas tentaciones que te obstaculizan para lograr tus metas y tus sueños. Porque tú tienes unas metas, tú tienes unos sueños y tú tienes una misión y tienes unos talentos, pero no los has podido poner al servicio de Dios, al servicio de la humanidad porque con todas las maldiciones que traemos son como unas trabas para no poder llevar a cabo el plan de Dios. Hasta ahí, ¿les queda claro? Así que señorita Alicia, esa indisciplina tiene una finalidad y es impedirte que tú hagas el plan divino de Dios. Así que luz, toda esa abandono de retos y ese desánimo y ese desgano de hacer las cosas y ese miedo escénico es todos esos espíritus para que tú no puedas cumplir el plan divino de Dios. Así que Ana María, toda esa desmotivación, que tienes y que te desmotivas fácilmente es para eso, para poder trabajar y darte cuenta cuál es el plan divino de Dios. Bueno, señoritas, cuéntenme qué aprendieron, ¿qué es cómo vamos a hacer? Vamos a tener un cuaderno para esos 45 días y vamos a empezar a trabajarlo. Yo lo que voy a hacer es que le voy a poner un papelito, un papelito que me separe, un papelito que me separe con una que hice yo. Bueno, no encuentro eso. Entonces, vamos aquí a a a a escribir ¿cómo es que hay título de la obra, muchachas? Reprograma tu vida rompiendo maldiciones generacionales. Voy a poner aquí Reprograma tu vida Reprograma tu vida rompiendo yo quiero romper rompiendo rompiendo que me imagino unas cadenas ahí rompiendo maldiciones generacionales así lo voy a a a escribir maldiciones generacionales 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 generación, no me alcanzó, les, generación, generación, les, ah, no, ok, y me gustaría, y lo quiero colocar así como un, ustedes han visto esos relojes de tiempo, porque para mí esto es ADN cuántico, ok, bueno, ¿cómo les parece? Miren como lo, a ver, quiero que, ok, cada una por favor, sus colores, ¿dónde están los colores? Gladys, hola, buenas tardes, ¿cómo estás Gladys? Qué gusto saludarte. Muchachas, ¿dónde están los colores? ¿Dónde están los colores? El cuaderno, por favor, si lo tienen a blanco y negro, no importa, pero los colores, Adam, reprograma nuestro cerebro y nosotros estamos reprogramando el cerebro. Es muy importante que tengan una bolsita con sus colores. A mí ya se me acabaron algunos colores, voy a ir a comprar unos colores, porque como uso más unos colores que otros, se me acabaron y voy a ir a comprar unos nuevos. Cuando usted escribe, escribir es una terapia, escribir es una técnica y los espíritus o el espíritu santo que le vamos a pedir a Dios y le vamos a decir que nos revele y que nos haga revelaciones, muchos vienen mediante la escritura y son nuestros mismos ancestros, nuestros a nivel cuántico, Dios funciona de una manera que nos hace revelaciones con la escritura. Cuando yo estoy escribiendo, Él me revela, estos son revelaciones, porque yo leo una frase y la frase me gusta y me quedo pensando en la frase, porque yo voy y miro unas aves y las aves me dan información y cuando yo escribo, yo puedo tener muchas revelaciones, muchachas, y la única manera de que ustedes pueden obtener revelaciones es mediante su propia escritura, no sobre la mía, sino sobre la suya. Yo simplemente estoy, es como entregando la información, dando lo que yo aprendí, pero la única que puede descubrir cuáles son sus secretos es usted, mediante la escritura, con las técnicas que yo aprendí y que yo te voy a enseñar. Entonces, es muy importante que ustedes trabajen la voluntad de escribir. Me pasan la foto en el grupo de WhatsApp, en el grupo no hay juicios, si el dibujo es bonito, si el dibujo es feo, si esta lo pintó, si esta no lo pintó, si hice una flor en el grupo. No hay críticas, porque nosotras ya aprendimos a que no juzgamos a nadie y que cada uno tiene su propio proceso. Entonces, en el grupo siéntanse tranquilas de pasar la foto, que no la vamos a criticar. Bueno, cuéntenme qué aprendieron hoy. Cuéntenme qué aprendieron hoy. Cuéntamelo, cuéntamelo. Bueno, voy a esperar a ver qué me van a escribir, porque no las veo que me han escrito. Bueno, mentiras, sí. Gladys me escribió, Alicia dice, así crecen los hijos con sus propias experiencias, no les gusta aprender los consejos de ellos, quieren experimentar. Tengo un hijo de 40, una hija de 34 y un hijo de 28. ¡Ay, qué tan bacano! Tan linda tú, con esos hijos tan hermosos y maravillosos que tienes. Muchachas, miren que es que yo escribo, aquí tengo unas cosas tan interesantes. Miren este libro cuando lo escribí. En el 2016. Y tengo, todo esto vamos a aprender. ¡Qué emoción! Me emociona, me emociona. ¡Oh, my God! Desde el 2004. 2004. O sea que yo esto no lo estoy buscando desde hace dos días. Llevo muchos años en esta búsqueda de información. Por aquí encontré otro libro. Mira qué interesante. Voy a trabajar todo esto. Mira, marzo, marzo del 2005. Tengo un rompecabezas, muchachas, que nos va a volar la cabeza. La verdad que estoy, estoy muy contenta. Estoy muy contenta de hacer todo este proceso. Tengo mucha información aquí, pero bueno. Vamos a ir. Nosotras en este reto vamos a juntar todo lo que hemos aprendido para podernos realmente. María, es complicado este tema. Luz, sí. Es muy complicado. Demasiado complicado. Y yo creo que este tema lo estoy trabajando yo desde hace muchos años. ¿No se escucha? ¿Será tu computadora? Luz, ¿tú me escuchas? Bueno, pues, chao. Esperen un momentico. Sí se escucha. Alicia, entonces será tu computadora. Bueno, Luz dice, aquí en Colombia los niños pagan los karmas de los adultos. Ayer una mamá se lanzó de un puente. Ay, no. Ay, no. Ay, qué angustia. Se lanzó de un puente con su hijo. Eso me conmovió mucho. Ay, no. Ay, no. Ay, qué susto. Ay, señor. Es que son espíritus de verdad. Y usted cree, oh, my God. Mira, Luz, ese testimonio. Son, eh, es muy complicado, muy complicado el tema. La verdad que es triste, pero esos son un espíritu que se apoderó de ella. Y es un espíritu de muerte. Y es un espíritu de muerte. Es un espíritu de muerte. Y cuando nosotros no sabemos trabajar eso, ya te escuché. Ok, perfecto. Es mi teléfono porque no te escucho. Ok, perfecto. Listo. Gracias, Alicia. Mira, nosotros, yo no lo había entendido. O sea, les soy sincera porque para mí primero era, no, lo que pasa es que usted tiene que hacer las metas. Y como las metas, y hay unos pasos para las metas. Entonces yo pensaba que todo yo lo podía hacer en cuestión racional. No, es que usted dos más dos son cuatro y yo soy muy racional. Y todo era como, no, es que mire, tenemos tres cerebros. Y es que hay una parte que el cerebro funciona de este y de esta manera. Y yo nunca tocaba la parte de los espíritus porque a mí misma me daba miedo. Y yo decía, bueno, nada de espíritus, ¿cuáles espíritus? Y yo peleaba y decía, y luego yo decía, pero si yo hago todo lo que tengo que hacer y sin embargo me pasan cosas. Entonces ahí entendí, yo dije, ok, metámosle la parte espiritual pues a esto. Y ahí fue donde ya hice este libro. Las puertas del cielo están abiertas para ti porque yo ya me di cuenta que sí hay una lucha espiritual y que esos espíritus se hacen lanzar del puente con el hijo y se mueren porque ganó el mal. Porque Dios es vida, Dios es amor, Dios es gozo, Dios es salud, Dios es unión. Y entonces ahí el alma de esa persona se queda perdida hasta que tenga otra oportunidad de venir aquí a esta tierra. No sé cómo funciona esa parte porque ya son temas más avanzados que yo no sé todavía cómo funcionan. Pero sí sé que tienen mucha relación. Sí. Ya te escuché perfecto. Me duele mucho. A veces los hijos de mil formas nos dicen tranquilicemos y no lo hacemos exactamente. Y nuestros hijos lastimosamente van a pagar, van a cargar con todas nuestras decisiones. Por eso es que yo quiero trabajar mucho este tema. Por eso es que yo siento que el problema, o sea, yo siento, yo lo percibo de esa manera. Yo percibo que transgredir una norma va a afectar el ADN de mi hijo. Yo lo sé, yo lo sé y yo por eso quiero trabajar esto. Y es un tema que toda la vida le he corrido, lo he quitado, lo volteo, pero ahora ya me llegó el momento. Y bueno, este es el momento. No hay otro porque los tiempos de Dios son perfectos y porque he aprendido a trabajar bajo la voluntad de Dios y no la mía. Porque el Padre nuestro de cada día, perdón, el Padre nuestro es Padre tuyo, es Padre mío, es Padre de todos. Entonces todos tenemos un Padre porque se hace la voluntad del Padre y no la mía. Porque yo tengo que entender que hay una voluntad divina y que yo me tengo que poner bajo esa disposición. Porque si no, entonces vienen esos espíritus y se me llevan mi alma. Porque yo tengo que entender muchas cosas. Tengo que entender tantas cosas. Pero bueno, esto es un proceso. Bueno, bienvenidas a las que vamos a hacer el reto. Mañana nos vemos a las 11 y 11. Entonces, mañana vamos a trabajar, lo que vamos a hacer es una secuencia. Por ejemplo, vamos a continuar. No crean que se me ha olvidado. No crean que se me ha olvidado. Vamos a continuar con la pregunta que hicimos y era, ¿cuál es el obstáculo más grande que tienes? Y de acuerdo a ese obstáculo más grande que tienes, ese obstáculo es la maldición. Esa es la maldición. Para que tú no cumplas con el plan divino de Dios. Pero mañana lo continuamos. ¿Cuál es el obstáculo más grande que tienes? Entonces, en el caso de Ana María, la desmotivación. En el caso de Alicia, la indisciplina. En el caso de Lourdes, el miedo a perderlo todo. En el caso de Melina, no tengo constancia. Melina ya no está. Melina no está hoy aquí. Se nota que es inconstante. Así se hace la voluntad de Dios, exactamente. Quien más me escribió, Luz López, es que tiene pánico escénico para hacer los Facebook Live. Bueno, cada una me gustaría que me escribiera cuál es el obstáculo más grande que tiene para que podamos reprogramarlo y romper esa maldición. Pero tenemos que saber cuál es la maldición que tenemos para poder reprogramar y para poder romper con todo eso. Bueno, mañana nos vemos. Muchas gracias. I love you so much. Chao, 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 chao. Chao, chao. Soy como novio feo. Adiós, cuelgue usted primero. No, cuelga tú. Chao, chao. No, cuelga tú. Esa Maribel da es tremenda papelita. Chao.